el precandidato alcalde por este municipio del partido de la liberación dominicana doctor darío rodríguez manifestó que las actividades que se han realizado la ha hecho sin recursos del estado y sin amenazar empleados públicos de que si no van podrían ser cancelados como las actividades llevadas a cabo por su contrincante más cercano a esa caravana porque es copiando que están prácticamente todos nosotros muchos nosotros hicimos un acto con más de 10.000 personas en la línea navarra hicimos una cabana con más de 400 personas sin recursos del estado sin listado sin llamar nadie se llama nos va a cancelarlo yo sé de instituciones como las regionales de salud pública las personas le están llamando con un listado para que vayan obligados y de todas las instituciones le están llamando entonces eso son cosas que la gente hacen obligatoriamente eso me preocupa porque la población es la que va a decidir y ha llegado el momento de hacer justicia en el plc y todo el pueblo está desbordado con nosotros de manera que vayan empleados públicos gente pagada gente forzada gente obligada y a mí eso me tiene sin preocupación la encuesta que nosotros dominamos la que ha hecho el equipo y la casa en los otros partidos contrarios a nosotros los aliados los que no son aliados todos coincidimos en que yo le llevo tres veces la cantidad que el compañero tiene el compañero en la última encuesta no pasa de un 16 por ciento nosotros estamos en un 48 por ciento de manera nosotros no tenemos temor pero eso no lo digo yo eso lo dice el pueblo y si si el equipo contrario no lo quiere creer solamente tiene que aparecer una esquina y entrevistar 20 25 personas y se ahorran todo ese dinero de entonces caravana de todas esas cosas están haciendo con los compañeros entonces vienen donde nosotros nosotros vamos del espacio que ellos se han ganado también dentro del partido pero no tenemos ningún demor a eso estamos 80 20 y si no es así entonces nosotros los retamos que vayamos a la calle y le preguntamos a la persona cualquier periodista lo puede hacer cualquier persona puede hacer y se va a notar que no hemos ganado el corazón del pueblo tiene nosotros sin cuidado expresó que de acuerdo a las encuestas que se han realizado en esta ciudad se encuentra en una posición de un 80 por ciento y el contrincante más cercano a su precandidatura está en un 20 por ciento para no tibes julio césar núñez